Huíamos de lo que se esperaba de nosotros y nos había ido bien así. Pretendíamos estar por encima de nuestras pasiones y nuestras miserias, de lo que un ser humano siente de forma natural, como la envidia o los celos. Y funcionó durante años, quizá por el empuje de la inconsciencia y de la juventud, pero en la última etapa nos dedicábamos a decirnos estamos bien, a creernos que lo estábamos, por escribirnos Landed cada vez que aterrizábamos en alguna parte, por automatismos de esos de tenemos un universo propio, mientras presumíamos de cuánto nos conocíamos, de qué ropa le gustaba a cada uno, presumíamos de cómo acertábamos siempre con los regalos y lo hacíamos sin saber que esa era nuestra tumba. Ya éramos nuestros padres y envejecíamos juntos como tales. Y de haber durado dos años más, hubiéramos contado orgullosos que teníamos una habitación propia y que en verano dormíamos separados por el calor, que viajábamos para desconectar y al volver a Madrid diríamos que se nos hizo corto y que pasó el tiempo volando y habríamos acabado pidiendo la comida del otro porque sé lo que le gusta. A follar lo habríamos llevado tiempo para nosotros, a odiarnos lo quiero tal y como es y desenamorarnos habría consistido en darnos nuestro espacio. En el amor hay una forma de hablar, hay una forma de mirarse y hay una forma de follar. Y siempre muere antes la primera, la forma de hablar. Quizá porque es la que menos se nota y eso permite a los amantes seguir caminando aún muertos. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Eres un jodido terrorista emocional. Lo sé. Estabas leyéndolo y dijo, qué cabrón el que escribió eso. Estaba leyéndolo por primera vez en boca de alguien y dije, el que escribió eso es un cabrón. No, 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 no.